¡Hola amigos y amigas! ¡Hoy es un gran día! ¡Tenemos muchos obsequios para ustedes! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es un obsequio color marrón! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es la Potranca Margarita! ¡Oh! La Potranca Margarita a la granja hoy llegó Con su cola bien peinada y su piel brillando al sol ¡Miren! ¡Es un obsequio color rosado! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es el Lobo Beto! ¡Oh! Allá en el campo hay una granja Con animales les particulares El perro hace guau guau Y la gallina coco La vaca mu El pato guau y el sapo crom crom ¡Miren! ¡Es un obsequio color blanco! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es Pajarón! ¡Wow! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá Desde la granja de Zenón Les deseamos un feliz día Y que sean siempre muy felices ¡Adiós! 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 Gracias.